Y ahora vamos a analizar las consecuencias del estado policial de facto, que se ha impuesto en Nicaragua desde hace seis años, un sistema represivo totalitario que ha anulado todas las libertades y pretende imponerse en base al miedo, a pesar de la libertad de conciencia de los ciudadanos y la libertad de prensa del periodismo independiente en el exilio. Conversamos con el jurista brasileño Paulo Abrao, exdirector de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y con Juan Papié, subdirector de las Américas de Human Rights Watch. Les preguntamos si puede imponerse la normalización de la dictadura totalitaria en Nicaragua o puede sobrevivir la resistencia cívica de los nicaragüenses que están comprometidos en derrotar el silencio y la censura. Y esto fue lo que nos dijeron. Pablo, este sábado 28 de septiembre se cumplieron seis años de la imposición de un estado policial de facto en Nicaragua. En ese día, a través de un comunicado, la policía prohibió el derecho a la libertad de movilización, alegando que una marcha cívica equivalía a un golpe de estado. Posteriormente, en 2018 y los años subsiguientes, se anularon todas las libertades democráticas. ¿Cómo se ve la prolongación de este estado de excepción de facto? La dictadura estaba asumiendo públicamente su carácter autoritario y que iba a buscar mantenerse por medio de su brazo armado bajo el control absoluto de las instituciones policiales de seguridad del estado que estaban obedeciendo comandos desde el poder central del país. Cuando estas medidas fueron anunciadas, nosotros dentro de la comisión no hemos tenido ninguna duda de enseguida salir con un comunicado declarando oficialmente que veíamos la situación como la instalación de un efectivo estado policial, una etapa que apuntaba hacia el futuro, a un recrudecimiento de la represión y como un paso hacia un totalitarismo de estado que se estaba diseñando a partir de las respuestas que las autoridades del país habían implementado frente a las protestas y las manifestaciones cívicas. Y la verdad es que nos sorprende que a lo largo de este tiempo este modelo se ha profundizado, pues que en aquel momento, en su momento, se veía claramente que el mantenimiento de la dictadura dependía de las estructuras represivas, tanto de las fuerzas armadas, cuanto de una adhesión integral de la policía que debería servir para proteger a los ciudadanos y no para reprimirlos en nuestra visita en loco en Nicaragua mientras pasaba todo el ambiente de represión, ya habíamos percebido que había una confusión entre partido y estado dentro del país. Cuando me acuerdo bien de haber visitado las cinco o seis estaciones policiales en distintas ciudades intentando buscar los presos políticos y las personas que no teníamos noticias y era muy sorprendente que ingresáramos dentro de esas instalaciones y ahí dentro estaban fotografías de personajes políticos al lado de símbolos nacionales. La bandera del partido al lado de la bandera nacional. Es una confusión total que no me sorprende que hoy este modelo se ha profundizado. Y para rompérselo, yo creo que pasa necesariamente por denunciar que este es un modelo autoritario, totalitario, que se tiene que cada vez más visibilizarlo como una forma de concientizar la sociedad de que este no es un camino efectivamente democrático. Esta situación ha sido documentada, denunciada y condenada en distintos foros, en la Organización de Estados Americanos, en la ONU y distintos informes que se han realizado. Sin embargo, en estos seis años las cárceles se llenan, después se vacían y a esto se agregan los destierros, la desnacionalización de más de 450 ciudadanos. Juan, ¿considera que existe el riesgo de que se normalice este estado policial de facto? Sin duda. Creo que tenemos el riesgo de que se normalice esta situación en Nicaragua y que se normalice a nivel internacional. Esta semana en la Asamblea General de Naciones Unidas, creo que el único presidente que alzó su voz sobre lo que ocurre en Nicaragua fue el presidente de Chile, Gabriel Boric, que lo hace de forma muy consistente, muy clara y que siempre denuncia sin doble rasero las violaciones de derechos humanos que ocurren en distintos puntos del mundo. Pero lamentablemente cada vez vemos una respuesta menor por parte de la comunidad internacional frente a lo que está ocurriendo en Nicaragua, que como decía Bravo, es una situación de totalitarismo. Creo, sin embargo, Carlos Fernando, que una buena noticia para la causa de la justicia en Nicaragua es el nombramiento de Reed Brody como uno de los miembros del grupo de expertos de Naciones Unidas para Nicaragua. Brody ha investigado a dictadores en todo el mundo, ha investigado los abusos de los contras en Nicaragua, es un país que conoce bien, pero además ha investigado a dictadores en Gambia, dictadores en Chad, a Duvalier, en Haití, en estos esfuerzos globales que procedan a la justicia de esos dictadores. Y creo que su experiencia, tanto en Nicaragua como a nivel internacional, puede fortalecer aún más el trabajo de este grupo de expertos creados por el proceso de derechos humanos de Naciones Unidas, que tiene un rol crucial también exponiendo las violaciones de derechos humanos sistemáticas por parte del régimen europeo. Las investigaciones, el grupo de expertos de derechos humanos de la ONU, han documentado aún más lo que en su momento realizó el grupo interdisciplinario nombrado por la CIDH, el GA, y también las Naciones Unidas, señalando la responsabilidad de la cadena de mando de la represión en Nicaragua, en crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, Pablo, ¿cómo se llega a la justicia, a las cortes internacionales o a la aplicación de la justicia internacional para que esas denuncias y esas investigaciones puedan llegar al nivel de una investigación penal? Bueno, ante el totalitarismo vigente dentro del país, nosotros hoy no podemos esperar respuestas efectivas desde la justicia nacional, considerando que el Ejecutivo tiene el total control del poder judicial dentro del país. De manera que lo que está a nuestro alcance es buscar las distintas alternativas de justicia internacional. Empezamos por las dos primeras. Es el proceso que ya se está construyendo de búsqueda de justicia para buscar responsabilidad estatal frente al sistema de justicia interamericana. Muchos casos fueron presentados a la Comisión, muchos de ellos, que ya son casos que se refieren a post-2018, ya están también quedando ante la Corte Interamericana, y no hay duda que, considerando todo el trabajo que la Comisión ha realizado y la documentación que ha sistematizado en esta materia. La otra alternativa muy concreta es la causa argentina, bajo el principio de jurisdicción universal, que efectivamente ya está bastante avanzado con las denuncias de la Fiscalía y que ya está bajo también análisis del propio juez del juzgado, incluso con solicitud de captura internacional para su pronunciamiento. Hay perspectivas que se tengan considerada optimistas en el sentido de que también estas mismas instancias de juicio de crimen de la humanidad dentro de Argentina acabaron de aprobar un orden de captura internacional de Maduro, un proceso similar para Venezuela. Entonces, podemos esperar una respuesta a partir de este importante instrumento que es la jurisdicción universal. Los dos otros caminos todavía requieren un poco más de estudio profundizado, porque hay elementos de cumplimiento de requisitos que todavía no están puestos y también elementos formales que no están atendidos, como es el caso de la adhesión de Nicaragua al estatuto de Roma para acceder al Tribunal Penal Internacional. Pero hay alternativas que hoy también se están estudiando sobre factibilidad jurídica de acceder al Acuerdo Internacional de Justicia. Y creo que ese también será un foro interesante, considerando que este es un lugar que hoy está teniendo bastante visibilidad en otros conflictos internacionales, como lo de Gaza y también lo de Ucrania. Entonces, me imagino que serán receptivos también a la situación de Nicaragua. Y en conclusiones, mi visión es que el tema es que nosotros, las instancias regionales de mediación de estos conflictos dentro de nuestra región, desafortunadamente no están conseguiendo lograr respuestas para Nicaragua. El foro esperado dentro de nuestra región, que sería la OEA, no consiguió y fracasó en ese sentido. Entonces, realmente tenemos que buscar aquellas instancias y espacios de justicia extra hemisféricas. Y estas son las alternativas que actualmente están puestas y se están trabajando en el heredero de ellas. Entre los últimos 135 excarcelados que fueron desterrados a Guatemala, hay un patrón común. La mayoría de estas personas no eran ni candidatos presidenciales, ni líderes políticos, ni se les puede atribuir ninguna participación en hechos que no sea el ejercicio de la libertad de opinión, de la libertad de expresión, del derecho a defender la religión, a defender al obispo Rolando Álvarez que estaba preso, o a celebrar incluso el triunfo de Miss Nicaragua Cheney Palacio como Miss Universo. Es decir, estamos hablando de una ampliación del totalitarismo que impone en Nicaragua un estado de miedo. La gente tiene temor a opinar y a hablar porque puede terminar en la cárcel. Y por el otro lado, hay un estado también silencioso de resistencia ante esta situación. Son casos que muestran que en cuanto a la represión y también en cuanto al aislamiento internacional, Nicaragua es lo más parecido que tenemos en nuestro hemisferio a Corea del Norte. Es un país sometido al totalitarismo absoluto, donde cualquier ciudadano, no tiene por qué ser un líder político, cualquier ciudadano que se separe un centímetro de la línea oficial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, corre el riesgo cierto de ser detenido, de ser torturado, de que se le prive de nacionalidad y de que se lo expulse del país. Ya vamos 400 personas que han sido privadas de nacionalidad en el país. Esto es algo que ni siquiera Pinochet hizo en Chile. Pinochet removió la nacionalidad de algunos críticos como Letelier, pero no llegó a estos números, fueron números mucho menores. Y creo que es un recordatorio de la urgencia de que se busque justicia por estas violaciones sistemáticas de derechos humanos en el país. Hay una de las vías que ha mencionado Abrao, que me parece que es importante explorar a mayor profundidad, que es la vía de la Corte Internacional de Justicia. Hay tres mecanismos que los gobiernos latinoamericanos pueden emplear para llevar casos contra Nicaragua. Uno de ellos es el artículo 30 de la Convención contra la Tortura. Y hay un precedente claro al respecto, que es el caso que llevaron los Países Bajos y Canadá en contra de Siria por torturas y que llevó a una orden de la Corte Internacional de Justicia de que Siria frene las torturas en el país. La otra vía jurídica es el artículo 14 de la Convención contra la Patria de 1961, que permitiría claramente llevar un caso en contra de Nicaragua. Creo que aquí la evidencia de las violaciones de esta convención es clara, es incontrovertible. Y por último, el Pacto de Bogotá, que es un tratado regional en el que los gobiernos de la región, incluyendo Nicaragua, se han comprometido a resolver sus controversias de forma pacífica frente a la Corte Internacional de Justicia. Y creo que hay claramente controversias en materia de derechos humanos que se deberían dirimir en la Corte Internacional de Justicia para que Nicaragua, para que el régimen de Ortega, rinda cuentas por este totalitarismo, por estas violaciones sistemáticas de derechos humanos. Además de este sistema de la puerta giratoria de las cárceles que se llenan y se vacían, hay otro sistema permanente, pero que se mantiene oculto porque no se traduce a través de las leyes. Y es el caso de más de 300 personas que han sido objeto de allanamientos y están sometidas a un sistema de arresto domiciliario de facto. Es decir, estas personas todos los días tienen que llegar a una estación de policía a firmar un acta condenatoria y regresan a sus casas y están completamente inmovilizadas bajo el temor, ellos y sus familias, de que el régimen tome más represalias contra ellos. ¿Qué se puede hacer ante este estado de total indefensión? En Nicaragua se vive un sistema de represión extremo, de manera que estas prácticas son muy reveladoras de que el régimen apenas se sostiene dentro del país bajo la imposición del miedo. Las personas no tienen condiciones de recibir el mínimo de sus libertades, y siquiera de pensamiento o de represión de sus ideas, y sufren ya una represión, que es una represión totalmente desproporcional, pero es muy representativa del modelo de violencia que ahí han estado instalando dentro del país. Es muy difícil dentro del ámbito nacional lograr desviar de estas formas de control y de intentos de imposición del miedo dentro de la sociedad, porque también sabemos que las dictaduras ellas dependen de un ambiente de miedo para mantenerse, y es a veces mucho más eficiente que un modelo represivo directo de las fuerzas de seguridad en estados autoritarios. Realmente estoy totalmente de acuerdo con Juan, en el sentido de que es la situación más grave en términos de violación de derechos humanos, en términos de violación de libertades públicas en nuestra región y comparativamente a otros estados. En un primer momento, para mí me parecía claro que ellos estaban queriendo implementar el modelo cubano en su origen, en su peor versión. Pero la comparación con Corea del Norte es muy pertinente, porque ahí no se puede tener ni la posibilidad de mantener contacto fuera del país, ni salir ni entrar bajo un profundo control, incluso de la propia información. Entonces, es realmente una situación muy grave, que ameritaría desde la comunidad internacional una prioridad de atención. Y a veces creemos que esta prioridad está siendo atendida, a veces creemos que podría ser un poco más eficiente en esta articulación de la comunidad internacional. Ahora, también hay que reconocer que ellos están cada vez más aislados. Y esa generación de ese proceso de conciencia crítica respecto a estas actitudes de ejercicio del poder se está instalando dentro de la sociedad también. Nosotros sabemos que a veces una dictadura tarda, pero hay un momento que realmente hay una cierta ruptura y eso se debe a una acumulación de conciencia crítica dentro de la sociedad afuera y dentro. Nuestra tarea, nuestro deber es seguir presionando desde afuera y generando condiciones para que la gente que esté adentro de manera segura pueda conseguir mantener un estado de esperanza porque la lucha que se pierde es la lucha que se mandó. Entonces, nuestra responsabilidad. Pablo mencionaba una dictadura extremadamente débil que no puede gobernar un solo día permitiendo la libertad de reunión, de movilización o la libertad de expresión y que actúa con una paranoia indiscriminada, incluso está desatando una persecución contra sus propios partidarios. Pero por el otro lado, esto provoca un estado de miedo y parálisis. La gente tiene temor al espionaje, tiene temor a la vigilancia de los grupos sandinistas, de los vecinos en los barrios, llegando a un punto en que a veces no se atreven a denunciar incluso la desaparición de un familiar. ¿Cuál es el costo del silencio? Evidentemente, este es un gobierno que tiene temor a la vida cívica, temor a ciudadanos libres que ejercen sus derechos. Es tal el temor que han tenido que caer en el ridículo de reprimir e intentar dispersar a personas que se juntaban a celebrar que se ganó un concurso de belleza. Eso demuestra que este es un gobierno completamente paranoico, que está completamente atemorizado, que tiene un completo miedo al ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión, con la libertad de asociación, a cualquier cosa que vuele a vida cívica, este gobierno le tiene temor. Por eso, eso explica la represión sistemática de derechos que vemos en el país, explica que van incluso en contra de propios funcionarios estatales, incluso en contra de personas que en algún momento apoyaron a este gobierno. y es muy difícil para cualquier nicaragüense criticar esta realidad porque el costo del silencio es alto para Nicaragua, pero el costo de hablar es enormemente alto para cada uno de los nicaragüenses que se han animado a hacerlo y han terminado presos. Esperemos que los nicaragüenses sigan mostrando esa valentía que han mostrado hasta ahora, pero entendiendo que la represión ha sido tan brutal que es muy difícil para ellos pronunciarse frente a estos abusos de poder constantes que hay en el país. Y sin embargo, en la prensa independiente, desde el exilio, sigue informando a la gran audiencia nicaragüense gracias a que hay personas que ayudan a romper este silencio, que hay una red de colaboradores o de personas que siguen facilitando información para denunciar, para documentar la corrupción y también estas violaciones a los derechos humanos. En marzo de 2019, el gobierno se comprometió en el segundo diálogo nacional a levantar el Estado policial. De hecho, firmaron un documento que se llamaba el fortalecimiento de los derechos fundamentales, que era una especie de eufemismo para decir vamos a restablecer las libertades públicas. Y ahí estuvo el testigo Loea, estuvo el testigo el Vaticano, el gobierno no cumplió. ¿Puede la presión internacional ayudar a restablecer en Nicaragua las libertades democráticas y a que se suspenda este Estado policial de facto? Es un gobierno que sabe que no tiene legitimidad, no tiene respaldo social y si no fuera estas formas represivas, ¿cuánto más represivas y extremas son estas formas? Eso es más revelador de que el gobierno sabe de sus fragilidades, de su incapacidad de mantenerse legítimamente según la voluntad del pueblo. Entonces, lo que tenemos que seguir creyendo es que el uso de esta prensa independiente, generando estas informaciones que van dando conocimiento a la comunidad internacional, a la opinión pública, también interna del país, de esta violencia inaceptable, se va también instalando las bases para que un día, en alguna oportunidad que podrá surgir, que puede ser una oportunidad vinculada a un hecho histórico, pero también una importante presión internacional, porque las coyunturas van cambiando, entonces lo que parece hoy imposible de cambiarse, puede pasar alguna situación fática o coyuntural, también dentro de la propia región, que genera una total inversión de lo que está pasando, y disparar procesos donde se puede abrir brechas hacia una transición democrática fundamental. Lo importante es que también toda la oposición, todo el movimiento cívico, todas las fuerzas democráticas del país, los movimientos de derechos humanos, estén preparados para este momento de transición democrática, con una agenda ya pensada, estructurada, para tener una hoja de ruta para alcanzar este momento tan esperado. Saber cuándo ocurrirá es difícil, pero si también no construimos cada etapa para alcanzar este momento, nosotros estaríamos perdiendo bastante tiempo. Hay que seguir con esa importante expresión de resistencia democrática, que la sociedad nicaragüense en el exilio está demostrando, es ejemplar para otras sociedades autoritarias el nivel de organización que la comunidad nicaragüense en el exterior hoy se establece. No sé en términos de organización política de derechos humanos, pero es ejemplar cómo se están construyendo las bases para amplificar esa presión y también generar condiciones para la gente dentro un día, poder también expresar esa indignación y restablecer la democracia dentro del país. En las últimas semanas el gobierno ha reformado el Código Penal anunciando que pretende imponer las leyes represivas fuera de las fronteras de Nicaragua, pero ¿puede acaso el régimen reprimir a los nicaragüenses que están residiendo en otros países, en países democráticos? Es decir, ¿puede verdaderamente hacer efectivo esa clase de represión? Y pregunto esto porque hay mucho temor en la población de hasta dónde puede llegar el régimen. Es un fenómeno muy preocupante de represión transnacional que tristemente vemos cada vez más y más en distintos países del mundo, por ejemplo, Ruanda, por ejemplo, China, por ejemplo, Turquía, o hemos visto vía investigaciones internas en Nicaragua frente a personas que viven en el exilio, que viven en el extranjero. Pero para poder intentar capturar a estas personas, Nicaragua necesitaría cooperación de los gobiernos donde viven estas personas, incluyendo la Interpol. Y francamente, con la reputación que tiene el gobierno de Nicaragua, dudo mucho que Interpol estuviera dispuesto a cooperar frente a la represión del gobierno de Nicaragua. Me parece que Interpol tiene mecanismos internos para evitar que sus sistemas de alertas sean abusados por parte de gobiernos represivos. Y estaremos muy atentos, si es necesario, para informar a Interpol para evitar que se libre cualquier tipo de alerta en contra de ciudadanos nicaragüenses en el exilio. Eso es lo que dicen los defensores de derechos humanos Pablo Abrao y Juan Papié, y nosotros los invitamos a seguir derrotando el silencio y la censura en Nicaragua, en especial a los servidores públicos, civiles y militares, a que continúen denunciando la corrupción, los abusos de poder y las violaciones a los derechos humanos, y que se comuniquen con los periodistas independientes de Confidencial a través de canales seguros, como nuestro correo electrónico info.confidencial.digital y nuestras redes sociales en Facebook, en X, en Instagram y por nuestros canales en WhatsApp y Telegram.